Y si terminaban con éxito, su última ronda de pruebas de laboratorio hoy jueves esperaba que las 57 personas bajo cuarentena por posible coronavirus en Camp Iceland fueran liberadas. Usted recordará que el grupo voló desde China hace casi dos semanas y se le han realizado pruebas dos veces al día para detectar el coronavirus. De acuerdo con las autoridades, serían evaluados una última vez hoy por la mañana y hasta el momento de realizar este noticiero ya le tenemos información de que sí fue dada su salida. Hay que recordar que una persona fue llevada al hospital para evaluación y luego regresó con el resto y permaneció en Camp Iceland durante todo este periodo de cuarentena.